Hola a todos, soy Víctor Nores, uno de los culpables de Eutanás S.A. El último cortometraje, el último trabajo en el que participó Amparo Baró. Me he dado cuenta de que me he quedado, como ayer decía Javier Cámara en su Twitter, se quedó huérfano de una madre. Y yo considero que me he quedado huérfano de abuela. No salen nada más que palabras de elogio y podría decir muchas. Sin embargo, como conociendo a Amparo, sé que por su particular humor no le gustan los premios, no le gustan los homenajes, por así decir, menos de manera póstuma. Si lo está viendo desde ahí, desde ahí arriba, desde el cielo. Aunque no soy muy creyente, pero bueno, sí es verdad que hay algo después de todo esto. Y si nos está viendo, pues como sé que no te gustan palabras bonitas, yo voy a decir algo malo de Amparo. Y es que en el cortometraje de Eutanás S.A. no hizo ella todo el trabajo. Vamos a restarle importancia. La otra mitad del trabajo lo hizo mi abuela. Hombre, yo fui tres días y ya fue solo dos. Para que no se agotara ella un poco, mi papel fue enseñar las manos. Estas eran las manos, ¿verdad? Las manos que se ven en el cortometraje. Bueno, entonces aquí tenemos la prueba de que hay que restarle esa importancia a Amparo, ¿verdad? Sí, claro. Así que menos elogios y menos homenajes, ¿verdad? Claro. Eso es. Ahora que me los hagan a mí en vida. Eso es. Todo lo que me has dado es impagable. A menos que haya arriba, hazte en Paypal, Amparo.